Me llamo Martina, aunque me dicen Martu, tengo 11 años, vivo en San Sebastián, pero soy de Argentina y voy a sexto de primaria. Soy simpática, solidaria, alegre, mandona. Mi afición principal es el arte, pintar, dibujar, pintar en madera, la porcelana fría. En Masterchef me lo estoy pasando genial, me encanta ser compañeros nuevos, viajar y cocinar en las cocinas.